Mira, esto es lo que te decía, en esta feria lechera pusieron muchas estancias, hasta tuvieron subasta de toros. Mmm, pues sí, pero a lo mejor mi madre no tiene razón. ¿No será mejor empezar con mi evento más pequeño que no se nos vayan a los... ...haya estudiante con los tamales, ¿no? ¿No? ¿Así? ¿Así?